Muy buenas a todos, bueno, tal y como estáis viendo, Call of Duty Ghost, Error to Gold, CBJ, episodio 358.000 Y bueno, un poquito así de coña, ¿no? Deciros, bueno, episodio número 12 Y bueno, he hecho así un poquito la coña porque bueno, ya sabéis que va a costar bastante Ya sabéis que bueno, lo que son inclinados, pues hicimos uno simplemente el otro día Y bueno, yo creo que, bueno, una vez que nos quitemos eso encima, pues posiblemente nos irá algo mejor, ¿no? Y bueno, no sé si ponerme otra vez extremo como el otro día O ponernos... Sí, venga, vamos a ponernos extremo, el otro día la verdad que hicimos 60 bajas así Y la verdad que fue bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a votar Overload porque prácticamente todo el mundo ha votado eso Y bueno, vamos a ver Sobre todo pues eso, ¿no? Intentar, me he puesto más o menos, digamos, un objetivo Que intentar en el episodio 15 ya tener todo lo que son los inclinados Y no sé si lo voy a conseguir Me he puesto el objetivo, ya sabéis que como empiece a matar Y la partida vaya medio, medio bien Se me va de la cabeza lo que, bueno, todo Lo que son inclinados, bocajarros, que sin matar después de deslizar Bueno, ya lo sabéis, todo lo que tengo que hacer Pues se me va un poquito la pinza Y bueno, pues... Que se me va Que no, que al final ni lo hago Ya sabéis vosotros más que yo Que al final se me va la pinza y no lo hago, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Bueno, como no te has seguido de puta madre La verdad hicimos 60 y pico bajas solamente con el saccom Así que voy a ponerme otra vez lo que es el saccom de ayuda Y sobre todo eso, pues voy a intentar hacer los máximos inclinados posibles Y sobre todo, pues intentando, pues campear lo menos posible también Vale, tampoco quiero que salga un vídeo ahí simplemente detrás de algo Ahí, no Pues como me ha dicho algún suscriptor, pues que es eso Que el momento que vea a alguien, pues que intente aprovechar para ponerme en una pared O lo que sea, para que me salga el inclinado No sé si eso llegará a suceder Porque te digo, como me vaya para adelante Y me vaya, me vaya Al final se me va a ir No me voy a acordar de la pared Así que pues bueno Si en algún momento, pues Vemos que le podemos coger un poquito el respawn Así entre comillas, pues A ver si cogemos una piedra o algo bueno ahí Para poder matar yo que sea Tres o cuatro, aunque sea Así que bueno, a ver, vamos a ver Me vamos a poner la misma de esto que el otro día Ya sabéis, pues carroñero, silencio mortal El contragua PSD para saber su espionaje El temblor en línea dura Y el saccom de ayuda, ¿no? Bueno, ya sabéis, el supresor Y bueno, el freno de boca, como se llame Y la empuñadura Así que bueno, vamos a ver que tal Que tal se da el rollo Venga, va, que podemos tener aquí el primero Y no le doy Pues nada, buscaremos a otro Y eso que lo he visto Oh, me ha visto la mía también Digo, al igual no me ha visto Y se la hago Bueno, puede ser que esté incluso divertido, ¿no? Aunque muramos bastantes veces Pero al menos que, pues eso, ¿no? Que las cuatro o cinco cosillas así Que nos podamos divertir, ¿no? A ver, se lo han matado de por aquí, ¿eh? Y su primero cacho es tumbarse al suelo, ¿no? Venga, va, hombre Vamos, que ahora nos quitan C o no Sí, sí Y se ha salido tarde todo en el radar Hostia puta Venga, vamos a ver Que los pillamos Ha subido uno para aquí arriba Toma, venga Toma, venga Ah, de regalo Bueno, aunque sea así Pues vamos a hacer algo, ¿no? Digo yo A ver, vamos a ver Vamos a buscar otro ahí Y ya se puede Bueno, al menos nos ha dado el radar Y aquí el radar sí que vale para algo Lo suyo es coger el pasillo ese de Bravo, quizás, ¿no? Y claro Teóricamente ellos van a entrar todos por una puerta Tú coger la otra Venga, va Colega Ese se va a mover mucho Venga, vamos a ver si hacemos otro Venga Hemos cogido Es coger a uno y me me ha dado otro 6-8 voy, ¿eh? Uy, este es negativo, ¿eh? Madre mía ¿Y ese que está esperándome ahí en el respawn, o qué? Ya Hostia Bueno, nada ahí random, ¿o qué? Mucho estoy cobrando ya, ¿eh? Bueno, bueno Creo que llevamos tres o cuatro, ¿eh? Hostia Me estoy animando, ¿eh? Me estoy animando A ver si cogemos alguno más por ahí Venga, otro Y si me da tiempo escondenme en esa piedra Le hago esos dos, ¿eh, también? Venga, va Hostia Aquí no llevo yo el El mierda este del informe situación Podrían haberme lo puesto, la verdad Hostia Qué bueno eres Con la ligera ahí, ¿no? Dumbao Porque ni te he visto Venga, vamos a ver Si cogemos a otros dos o tres Por el respawn Por ahí Perdíos Sigue estando aquí arriba El maricón Sigue estando ahí arriba Y hay otro, ¿eh? Ese es el que va 9-2 O 10-2 El Eusebius Vamos a buscarle la vuelta Venga, va Hostia Que tenéis cargas Pa Hostia Puta Venga, hombre Enlace de satélite activado Viene por abajo Venga, vale, vale, vale Y ahora te voy a colocar el otro aquí Y este minuto es por aquí Venga, otro Bien, 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 bien Me está cundiendo, ¿eh? Me está cundiendo esta partida Que llevamos 4-5 ya, ¿eh? Detectado satélite enemigo Hemos perdido a... Tomen esas posiciones No se sienten Satélite listo Enlace de satélite activado Nooo, me comió la piña random otra vez Y ahora me como el impro Uff Madre mía, qué suerte Se la quería liar Y me ha pillado el otro por detrás Venga, a ver si pillamos 2 o 3 más Hostia ¿Qué pasa? Que él me ha visto también desde allí El fondo me ha visto, ¿no? Madre mía ¿Cómo vamos? No sé ni cómo vamos 13-18 Bueno, al menos Espero que os estéis riendo Un poquito, ¿no? Aunque sea Y ese me ha volado La cabeza de Jerry Bota Pues nos están dando un baño Pero que te cagas, ¿eh? Madre mía Madre mía Venga, va, tío Es que hay minas por todos lados Hay minas por todos lados Hostia, si es que madre mía Cuántas minas me he comido Cuántas minas me habré comido En toda la partida Dios mío No sé, pero un montón, ¿eh? Posiblemente me he comido Más que yo inclinados haya hecho Vamos, prácticamente seguro Vamos Que me haya comido más minas Que inclinados Seguro, seguro Vamos Con mi suerte Ahora voy a quitar Charlie, hombre Solo por tocar los huevos un poco Aquí a la piña No sale nadie en el radar, ¿eh? Pero nadie, ¿eh? Es lo que os digo Ya me empieza a flipar Y ya O si yo sería aquí Pues que tuviese todo el respawn Aquí delante, ¿eh? ¿Sabes? Y entonces aquí sí que te puedes hacer Pero claro Bueno, ese no sé si se habrá contado Si no Pero bueno, yo creo que Bueno, luego os voy a poner Aunque doy un poquito más el vídeo, ¿no? Creo que también Bueno, puede estar bien, ¿no? A ver cuánto hemos hecho No sé si habremos hecho cuatro Esta no ha contado Pero no sé si habremos hecho cuatro Si habremos hecho cinco Pero más o menos por ahí puede ser Si nos hemos quitado cinco Pues... A ver, son pocas, ¿no? Creo que son cincuenta, ¿no? En total hay que quitarse Claro, por mucho que le busque la espalda Esa, esa, yo creo que habrá contado Esa, vamos Y esa también habrá contado A ver, si hacemos siete, ocho O las que puedan ser Pues está de puta madre Bueno La partida ha terminado Veintiocho, veinticuatro Hemos conseguido remontar a algo Algo hemos conseguido remontar Yo creo que, bueno Os vais a reír bastante Sobre todo, bueno Minas Este cabrón con las minas Me ha dado, me ha dado, vamos Me ha dado a ver Rascaron este con las minas Así que, bueno Vamos a ver cómo hemos quedado Teníamos un inclinado, recordad Vale, que... Aunque parezca que llevásemos 200 Pero llevamos uno Vale, vamos a ver Bueno, hemos hecho siete Bueno, hemos hecho siete Bueno, algo es algo Algo es algo Bueno, como digo siempre Espero que os haya gustado Que la votéis La comentéis Y nada Nos vemos en el próximo gameplay Chao No No Nature No Gracias.